Buenos días niños, hoy día vamos a hablar sobre alimentación saludable. Hemos visto ya dos videos acerca de esto. Vamos a explicar un poquito más. Para que los niños sean sanos y fuertes, deben comer frutas y verduras. Las frutas y las verduras son muy importantes porque le ayudan a los niños a fortalecer los músculos, crecer y poder jugar con energía. ¿Y cómo sabemos cuánto debemos consumir de cada alimento? Bueno, en un plato de comida deben estar equilibradas las carnes, las verduras y cereales. Siempre es mejor comer muchas más verduras y frutas porque tienen minerales y vitaminas que nos ayudan a crecer. Las frutas y las verduras nos proporcionan vitaminas y minerales. Por ejemplo, la vitamina C que nos protege contra los resfríos se encuentran, por ejemplo, en una piña, en una naranja, en un kiwi, en una frutilla, en los limones y las limas. ¿Cómo consumimos estos frutos? Podemos tomarlas en jugo o comer en una ensalada de frutas. Y eso nos ayuda a protegernos de los resfríos, por ejemplo. Ahora vamos a realizar la ficha en tu cuaderno de deber. Busca tu cuaderno de deber de ciencias naturales. Coloca los puntitos en el lado izquierdo de la hoja. En el primer puntito coloca la ficha número 3, que se llama alimentación saludable. Después de colocar la línea horizontal, colocamos el número 1, donde dice, tener una alimentación saludable fortalece el cuerpo. Y en el número 2 dice, las frutas y verduras nos proporcionan vitaminas y minerales. Ahí tú dibujarás unas frutas y las colorearás. Y también unas verduras. En el número 3, al otro lado de la hoja, coloca, existen alimentos que si se consumen demasiado, pueden dañar tu organismo. Por ejemplo, tenemos una hamburguesa, unos helados, una pizza, chocolates. Esos alimentos nos pueden causar daño si los consumimos demasiado. Si comemos demasiados dulces, nos pueden hacer daño a los dientes, se nos llenan de caries. Y si consumimos demasiadas hamburguesas, pues entonces la grasa que contienen nos pueden hacer daño y nuestra salud decae. En el número 4 dice, beber agua también es importante para tu salud. El agua es muy importante porque nos ayuda a desintoxicar el cuerpo y a mantenernos hidratados. Es importante que siempre trates de beber agua pura. Y en la última hoja dibujarás lo que comes durante el día. Dibujarás tu desayuno, tu almuerzo y tu cena. Reflexiona un poco sobre las comidas que no te gustan, pero sabes que te hacen bien a tu salud y cómo es que debes consumirlas. Hay algunos niños a los que no les gusta comer ciertas verduras, pero no saben que las verduras los hacen más fuertes. Reflexiona sobre esto y coméntalo con tus padres. Eso es todo por hoy.